Diciendo que ella no tiene temor a venir aquí a rendir cuentas, a que le interpeguen, y está dispuesta a venir, ¿cómo decide usted esta información? Bueno, decirle a ella que dicho al hecho, hay muchos trechos, como decían en mi campo. Nosotros, en el caso nuestro, como legislador de la República, tenemos ya la interpelación de ella, que la estamos depositando hoy, para que ella venga aquí. No es que ella mande una carta, no es que tiene que venir, porque eso es una parte de nuestras funciones. ¿Entiendes? Interpelar a los funcionarios, para que venga aquí a explicarle al pueblo dominicano, no a nosotros, al pueblo dominicano, aquí en esto ha pasado como este personaje Robin Hood, que era el que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero aquí fue lo contrario, aquí tenemos que le están robando a los pobres para enriquecer a algunos funcionarios. Y ella, que es la encargada de ese programa, ¿verdad? Que fue un programa que fue llevado en el gobierno anterior, era algo sagrado, y ellos mismos reconocieron que fue un programa que fue llevado de una manera correcta en la gestión anterior, porque ellos dicen que van a introducir 300 mil afiliados más y que la base de datos que tomaron fue la que les dejó el gobierno anterior. Pero sin embargo, ellos ahora les robaron más de 400 millones a esos pobres dominicanos que ahora no tienen cómo comer. Ella tiene que venir a explicar eso aquí. Gracias.